A todas las cenas lindas, un consejo voy a dar, no se casen con un cojo, porque no podrán bailar. Tampoco es cojan a un soldo, si le gustan figurear, porque cuando suene el son, él no lo podrá escuchar. Y si va y busca un enano, ay si es que van a fallar, si lo llevan al salón, se lo van a pisotear. A todas las cenas lindas, un consejo voy a dar, no se casen con un cojo, porque no podrán bailar. Tampoco es cojan a un soldo, si le gustan figurear, porque cuando suene el son, él no lo podrá escuchar. Y si va y busca un enano, ay si es que van a fallar, si lo llevan al salón, se lo van a pisotear. Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije, y por eso tú no bailas mi son, majadera. Ey, no te mezclé con un cojo, si quieres bailar mi son, porque este es un ritmo candente, que se baila con sabor. Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije, y por eso tú no bailas mi son, majadera. Si a ti te gusta mi son, no te pongas a vacilar, agarra un pico prendido y verás que va a gozar. Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije, y por eso tú no bailas mi son, majadera. Dale sabor con go, pa' que le de envidia. Y yo le dije, no te cases con un cojo, toma, toma, toma cojo, toma enano, toma sol. Y por eso tú no bailas mi son, yo te lo dije, tú no bailas mi son, no te cases. Tú no bailas mi son, con enano, tú no bailas mi son, ni con cojo. Tú no bailas mi son, majadera, tú no bailas mi son, y por eso tú no bailas mi son.